¡Eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Atención! La Támara número uno se separa Pablo Rodríguez, Andalucía, Jesús Corteta, Extremadura Pablo Rodríguez, Andalucía, Jesús Corteta, Extremadura la Támara número uno ¡Pon! ¡Pon! ¡Bien! ¡Dani, bien! ¡Qué bueno, Dani! ¡Muy buena! ¡Hombre! ¡Je, je, je, je! steche ¡Je, je, 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 je!